Bueno, primero que nada, muchas gracias a la organización por invitarme. Es un placer estar aquí en un congreso de psicólogos, porque yo soy economista y hago teoría de juegos. Y bueno, he elegido este trabajo para contar aquí porque me parecía que tenía una mezcla interesante de teoría, con experimentos y con preguntas teóricas. Yo no hago cosas empíricas, entonces no voy a contaros nada muy empírico. Pero por lo menos yo creo que es una pregunta bonita y es un poco una idea de por qué a veces la gente en el laboratorio juega juegos de manera diferente de como predice la teoría. Y en este caso lo que voy a contar tiene que ver con la ilusión, con lo de que quiero creer que la gente va a jugar así. Y lo que quiero es un experimento diseñado para demostrar que la ilusión importa. Y que de hecho que la gente se va a coordinar arriba porque todos quieren creer que arriba es mejor. Y es mejor. Bueno, el trabajo es una traducción del inglés un poco fea, pero es la más adecuada. Creo que se parece lo más posible al título. Y es esto, ilusiones que hacen que la gente sea más buena. Más buena quiere decir que se alejan del equilibrio. Bien, nosotros hemos estudiado de manera recurrente en los últimos 20 años el problema del altruismo en el laboratorio, utilizando un juego que se llama el juego del dictador. El juego del dictador es una degeneración de un juego muy conocido que se llama Ultimatum Game. El Dictator Game es un juego donde un sujeto llega al laboratorio, se le asigna una cantidad de dinero, un pastel, por ejemplo 10 dólares, y se le dice que tiene que repartir ese dinero. No decimos repartir, decimos dividir entre él mismo y otra persona elegida al azar en el laboratorio. También se le dice que él es dictador y que el otro es receptor y no es dictador. Por tanto, desde ese mismo momento él es consciente de que tiene una cantidad de dinero positiva, 10 dólares, y que el otro tiene cero. Le dices que puede repartir ese dinero como él quiera y todo esto, como ahora contaré un poco, se hace de manera completamente anónima. ¿Qué quiere decir anónimo? Le pones el dinero en un sobre, el chico llega al laboratorio, imaginaros en el laboratorio hay 40 personas, cada uno tiene un sobre, dentro del sobre hay 10 dólares en billetes de un dólar y hay 10 billetes típicamente de Monopoly. Y entonces hay dos sobres, uno para ti y otro para el otro, metes en el sobre tuyo lo que tú quieras, o sea, 10 dólares, y en el sobre del otro metes los 10 dólares de Monopoly, y cuando te vas del laboratorio coges el sobre y lo dejas en una urna opaca. Y te vas. No hay tracking. ¿Vale? Si los sujetos son racionales, es decir, que maximizan, y además no hay posibilidad de tracking, es decir, no hay punishment, no hay nada, no hay reputación, no hay absolutamente nada, y es un juego estático, es decir, que no vas a volver a jugar para poder crear algún tipo de norma que te beneficia a ti a la larga, entonces la predicción teórica es impepinable. Todo el mundo va a dar cero. ¿Y qué ocurre? Que nadie da cero. En media se observa que cuando vas a la urna y sacas el dinero sobre por sobre, en media la gente da el 30% del pastel. ¿Bien? ¿Ok? Y este juego es como el metaanálisis este de Angel, que tiene no sé si 700 experimentos, muestra de manera robusta que la gente da donaciones positivas, que la gente no da el cero, y que hay un montón de 50-50. ¿Vale? Es la regla esta del reparto igualitario. Es decir, la gente en condiciones de anonimato, en laboratorio, sin tracking, con dinero real, lo que quieras, tiene tan interiorizada esa norma, que se comportan de manera igualitaria. ¿Vale? Bien. ¿Qué hemos aprendido de este juego? En todos estos años haciendo experimentos, hemos aprendido que el entorno importa. Cuanto más sea la carga moral del experimento, más dinero dan. El ejemplo, para mí, un trabajo especialmente bueno, es el de el paper original de Kathy Eccle, que le dice a la gente, puedes hacer el dictador, tú eres el dictador y el receptor es la Cruz Roja. Y la gente da dinero masivamente. El primer trabajo que yo hice experimental era un poco esta misma idea, pero dando dinero en medicinas a los pobres. Y la gente lo daba todo. Lo daba todo, se iba de laboratorio con nada. Bien, también se ha visto que la identidad importa. Si sabes algo del receptor, das más. O sea, quiere decir, cuando tú coges el problema, que es súper aséptico, ¿no? Eres el ordenador número 23, estás emparejado aleatoriamente con otro ordenador, no sabes con cuál. Es todo como... Yo me acuerdo muy bien del paper de Oppenheimer, el que él decía, si es que lo normal es que den el 50%, y si no dan el 50% es porque no se creen que hay receptor. Entonces, cuando le dan los apellidos, que es el famoso paper de Gary Charnes, la gente automáticamente va al 50%, ¿vale? Directamente. También importa la motivación, tu propia imagen, dónde va el dinero, si yo me siento bien, ¿vale? Cuestiones que hacen el problema menos distante y más próximo a ti, ¿vale? Y todo eso hace que la gente dé dinero de manera masiva, ¿vale? Es decir, en unas condiciones que favorecen la predicción del equilibrio de Nash, nadie juega el equilibrio de Nash. ¿Ok? Y así podríamos seguir con experimentos con redes de amigos, experimentos con interacciones y con cualquier tipo de variante. En general es casi imposible conseguir un cero. Puedes conseguir una persona que dé cero, pero lo normal tendrías que hacer milagros para conseguir una distribución de ceros. Bien, la idea central del trabajo es que en el problema del juego del dictador hay una asignación aleatoria ex ante que te dice usted es dictador o usted es receptor. Y a mí esa idea personalmente no me parece muy convincente porque me parece que en la vida real todo el mundo es dictador y receptor a la vez. En la vida corriente tú haces cosas por los demás y los demás hacen cosas por ti. Y a veces estas cosas confluyen y a veces no confluyen. Y la idea que yo tenía era, bueno, quiero hacer un juego donde de manera simultánea la gente tome los dos papeles a la vez. Además porque en el fondo es una manera de limpiar resultados experimentales donde en el laboratorio hay gente que puede incluso llegar a creer que aunque tú le digas que él es dictador, él piense que igual también es receptor. Esto en el laboratorio se descontrola un poco. Entonces la idea que yo tenía era simultáneamente hacer que la gente sepa que es dictador y que es receptor. Y ver qué pasa en el juego, cómo se coordina la gente. Y en último lugar, la idea que yo tenía en la cabeza era hacerlo todavía más bonito, que es si conseguimos que la gente sea dictadora y receptora del mismo, es decir, tú eres dictador de J y receptor de J y J es dictador tuyo y receptor tuyo, entonces convertimos este problema en un prisionero dilema. No es exactamente un prisionero dilema porque hay un problema de eficiencia, pero da igual. En el fondo es un problema con un supernash donde los dos se van a casa con su dinero en el bolsillo y yo lo que quiero ver es si puedo conseguir con este matching que simplemente los dos se coordinen y se intercambien el dinero. Que sería un resultado muy bonito. Yo te doy a ti mis diez, tú me das a mí mis diez. Pero esto es un problema exclusivamente de matching. Es tan trivial como que en el laboratorio cuando juegas prisionero dilema ni siquiera sabes que tu rival es el rival del otro. Eso no tienes ni idea. Tú quieres creerlo. Entonces yo lo que quiero es limpiar todo esto y darte información. Bueno, lo que vamos a hacer en este trabajo es desarrollar un entorno donde los jugadores van a ser jugadores receptores. Es decir, I es dictador de J y a la vez I es receptor de K, de otro K cualquiera. Es decir, todo jugador es receptor. A eso le vamos a llamar un dictator game ampliado. En segundo lugar vamos a hacer una variación que le vamos a meter este matching milagroso donde todo el mundo es informado que le voy a emparejar con alguien y va a ser con el double role. Es decir, tú eres su dictador, él es tu receptor, él es tu dictador, tú eres su receptor. A ver si se comportan como si fuera un problema de coordinación. Digamos, como de repente encuentran los beneficios de la cooperación. Y en el último lugar vamos a meter que yo creo que es lo más bonito es los beliefs. ¿Tú qué crees que el otro va a hacer? Y lo vamos a hacer incentive compatible. Luego voy a explicar qué significa eso. Bien, quiero remarcar una cosa. Cuando nosotros hacemos este problema, cuando cogemos a los dictadores, los hacemos receptores y los emparejamos con otros dictadores que son receptores y cerramos el círculo, o sea, los emparejamos y lo convertimos en un semi-prisioner-dilema es un juego de suma cero. Es decir, si yo te doy a ti, me lo quito a mí. Y eso hace que sea un prisioner-dilema, pero teóricamente mucho más siniestro. Porque no hay efficiency, no hay ganancia. No hay ninguna razón para que nos coordinemos. Porque lo mejor que yo puedo hacer, si hay riesgo estratégico, es coger el dinero y salir corriendo. Bueno, esto sería un poco, yo soy economista y entonces nosotros tenemos un modelo en la cabeza, ¿no? Este modelo es un modelo muy sencillo, donde el sujeto, a la hora de tomar una decisión, tiene en cuenta dos cosas. Sus preferencias, es decir, ¿cómo soy yo? ¿Soy egoísta o no sois egoísta? Egoísta es, maximiza el pago, maximiza cuanto más dinero se lleve a casa mejor, y no egoísta, por ponerle un nombre, le voy a llamar inequity averse. Le molesta la desigualdad. Es una persona que irse a casa, viéndose llevado todo, y dejándole al otro con nada, le molesta. Y la única distribución que no le molesta es el 50-50. Porque si le diera más del 50%, se sentiría un poco traicionado. Si le da menos del 50%, se siente un poco culpable. Entonces, si tienes un tipo de preferencias que se llaman fair-schmidt, o sea, eres aversos a la desigualdad, entonces tú lo que vas a hacer es darle la mitad. Y te vas a ir a casa súper contento. Pues entonces, en este modelo tenemos dos cosas. Uno, si yo soy selfish o soy aversos a la desigualdad, yo. Y segundo, si yo creo que el otro es selfish o aversos a la desigualdad. Si yo creo que el otro es selfish, pienso, él me va a dar cero, se queda con diez, ¿qué es lo mejor que yo puedo hacer? Me voy a casa con mis diez, ¿vale? Entonces, este modelo, sin desarrollarlo mucho, tiene predicciones. Y las predicciones son, si yo soy egoísta y creo que el otro es egoísta, ¿vale? Yo me voy a casa con toda la pasta. Lo que quiere decir que las donaciones que nosotros vamos a observar, el giving en el dictator game, normal, son las mismas que en el dictator game ampliado. En equilibrio, lo que vamos a encontrar es que la media de donaciones del dictator game y del dictator game ampliado son iguales y que son ceros. Eso es lo que dice el modelo. Si yo soy averso a la desigualdad, abajo, pero creo que él es egoísta, también le doy cero, porque él se va a quedar con diez y yo me voy a diez con diez a casa y es igualitario. De hecho, no le doy nada porque si le doy algo, él va a ganar más que yo. Por tanto, yo me voy a casa enfadado. ¿Vale? Y así podemos seguir. Pero hay un caso donde si yo tengo preferencias sociales, yo soy averso a la desigualdad y yo creo que él es averso a la desigualdad, automáticamente ocurre el milagro. Yo pienso que me va a dar dinero y como pienso que me va a dar dinero, yo le doy dinero para devolverle el dinero que él me va a dar. ¿Vale? Bien. Esto básicamente quiere decir que si el dictador I espera recibir una donación positiva del dictador J, si espera, si esa densidad tiene valores positivos, entonces lo que va a pasar es que él va a hacer un updating y sabe que la distribución final va a ser desigual porque va a recibir dinero del otro. Y entonces lo que él hace, como él es averso a la desigualdad, él va a coger y va a anticipar eso y va a poner dinero encima de la mesa. ¿Para qué? Para corregir la desigualdad. ¿Vale? Por eso decimos que todo es pura ilusión. Yo quiero creer. ¿Vale? Si tú te enfrentaras contra un Nash Players, olvídate de todo esto porque te va a dar cero. ¿Vale? Bueno, ¿cómo lo hacemos? En el dictator game normal y corriente hay una asignación inicial de dinero. Y eso tiene un problema muy grande para nosotros que es que el dictador tiene dinero, el receptor no tiene nada. Y entonces ya empezamos con un problema de renta asimétrica. Pues ya no hemos descargado el experimento. Primer paso, vamos a hacer un dictador que sea asimétrico. Donde tanto el dictador como el receptor todos tienen cinco euros. Ese sería el experimento número uno. ¿Vale? Un dictador donde hay tanto el receptor como el dictador tienen cinco euros. ¿Vale? En segundo lugar, vamos a hacer una nueva versión donde los dictadores también son receptores. Por tanto, van a jugar en el laboratorio, son dictadores y además son receptores. Y todo es como un knowledge. Todo el mundo sabe todo. Y en tercer lugar, vamos a hacer un emparejamiento donde le decimos oye, tú eres dictador de J y J es dictador tuyo. ¿Ok? Todos los sujetos son... Entonces, en nuestros tratamientos todos los sujetos son dictadores, todos los sujetos son receptores, todos tienen cinco euros. ¿Vale? Y las decisiones son simultáneas y son anónimas. El experimento se ha realizado... La primera fase de los experimentos se realizó en Francia, en Dijon, en un laboratorio muy grande que lo lleva Ángela Sutan y este es un trabajo... Esto es un joint project con Ángela Sutan y con Josep Atanasy y con alguien más que no me acuerdo. Esto a mí me suele pasar. Ángela es una... hace mucho la app y Josep Atanasy es un teórico de Psychological Game Theory. Porque, claro, a nosotros lo que nos interesa es el modelo. Y la otra persona que es coautor no me acuerdo cómo se llama. Quiere decir que ha hecho muy poco. Es decir que... Quiere decir que igual dentro de un mes no es coautor. Yo ya le he mandado un mail mío súper simpático de los que le he dicho tío, si no curras vas a pasar a los agradecimientos que es súper elegante decir eso. Tenemos esta distribución de observaciones. El número de sujetos en cada sesión. Las sesiones se realizaron todas en noviembre o algo así. Desde hace un año en Dijon se invitó a todo el mundo y aleatoriamente cada uno recibe unas instrucciones en el mismo sesión que hay 40 personas puede haber gente de cualquier tratamiento. Es todo totalmente aleatorio. Resumen de resultados. Aquí comparamos el juego del dictador con el juego del dictador igualizado que tiene la misma renta. Quiero ver cuánto tiempo llevo. Es decir, comparamos cuánto dinero da la gente en el juego del dictador cuando la renta es simétrica o cuando no es simétrica. Bien, no hace falta que creo que os ponga ningún test porque como estaréis todos conmigo de acuerdo es un poco trivial. Si hiciéramos dominancia estocástica está claro que son clónicas. De hecho, estos chicos de Dijon son malísimos porque dan en 80% se lo quedan. Eso es una barbaridad. Yo cuando vi este 80% dije esta gente es súper chunga. No vayas a Dijon y te quedes sin pasta porque te van a dar por culo. Esta gente es súper mala. En la raya del medio es la división igualitaria. Como veis, aquí no dan nada. O sea, son bastante Nash estos chicos. Que está bien para lo que viene ahora. Ahora cogemos y cogemos el dictador este igualitario y lo comparamos con el dictador ampliado donde les decimos que son dictadores y receptores. Les decimos y los son. ¿Vale? ¿Ok? Y como veis el hecho de decirle que son dictadores y receptores automáticamente hace que cambie la foto. Supongo que alguien como tú estará pensando en la theory of mind. ¿Vale? Yo también lo he pensado. Pero tengo un issue que es que cuando se hace este juego la gente se le dan las instrucciones de dictador y de receptor. y cuando acaban de leerla y han terminado y han hecho todos los keys y han demostrado que se han enterado se les dice eres dictador eres receptor. Por tanto ya estaban en los pies en los zapatos del otro. Pero el hecho de que ahora le digas además vas a cobrar parece que mola. Bien y ahora cogemos y metemos el matching. Es decir en el último caso comparamos los dictadores receptores con dictadores receptores que están juntados entre sí. ¿Vale? Y nuevamente como podéis ver vuelve a estirar la distribución para adelante. Es decir empezamos a encontrar un número de gente no trivial que incluso da más de la mitad. ¿Vale? ¿Ok? Y entonces cuando llegamos aquí la pregunta que cualquiera diría al menos si viene de teoría como yo diría bueno vamos a dejar de especular tendríamos que saber qué es lo que piensan que va a hacer el otro. Porque esto es crucial ¿No? Si yo pienso que el otro me va a dar dinero entonces cambio mi comportamiento. Pues yo necesito saber lo que piensas. ¿Bien? Entonces para eso habíamos corrido otras sesiones más que yo las cuento en este orden porque es más bonito pero realmente hicimos todo a la vez. Son 300 personas o algo así todo fue una detrás de otra y había una sesión la 5 y la 6 donde todo era igual pero cuando jugaban le preguntábamos ¿Y tú cuánto crees que te va a dar el otro? Cuando abras el sobre con la donación ¿Cuánto dinero crees que va a haber en ese sobre? Y si acierta te doy 5 euros más. Se dice que es incentive compatible. O sea nosotros le hacemos un guessing game donde él tiene que adivinar cuánto dinero va a ganar y si adivina y si sus beliefs son correctas le pagamos más. Es decir va a ganar dinero por lo que se queda por lo que recibe y además por lo correctas que son sus beliefs. ¿Ok? Esto puede... ¿Fue antes o después de la decisión? ¿Fue antes o después de la decisión? Fue... No me acuerdo. No me acuerdo. Pero no hay... Daría igual porque el juego es estático. ¿Y no? ¿No digo por el tema justamente de activar la norma de equipo? Yo es que esas cosas no las pienso. Pero... No lo sé. Me pones en un apuro porque yo no te quiero mentir. Lo más honesto que te puedo decir es no me acuerdo. Pero ahora te voy a resolver el problema. ¿Vale? No. Yo no te voy a resolver el problema diciéndote qué pasó porque no me acuerdo pero existe una cosa que se llama estadística. Y ahora te lo voy a hacer. Porque es que aquí... Lo bueno de hacer experimentos con Ángela es que esta dice vamos a hacer un experimento. Vale. Yo puedo... Tengo... Tengo dinero para pagar 500 sujetos. Y digo ah pues vale. Todo es así. Entonces... Aquí también. Entonces... Los sujetos como os he dicho en el... En el... En la nueva... Tratamientos en el 5 y en el 6 se le van a pedir predecir qué va a hacer el rival. El rival no es la palabra adecuada. El otro. Su pareja. Y usamos un mecanismo que es Incentive Compatible que es lo que os acabo de decir donde cuanto más precisas sean sus expectativas más dinero gana. De hecho no es que si aciertas te doy 5. Es que si aciertas te doy 5 si te equivocas por un no sé qué te doy no sé cuánto se llama una scoring rule. O sea es una cosa que tienes que utilizar una ecuación para saber cuánto le pagas. En suma los dictadores al final se van a casa con el dinero que no mandan con el dinero que reciben y por la predicción de sus expectativas. ¿Vale? Bien. Aquí hay un issue. Vosotros como no estáis acostumbrados a esta literatura no lo anticipáis pero se llama hedging. Si yo creo que no me va a dar nada lo mejor que puedo hacer es predecir que me lo va a dar todo. ¿Vale? ¿Ok? Porque en ese caso lo que hago es que es como si invirtiera en dos activos que son diferentes. Eso se llama hedging. En este tipo de cosas ocurre hedging. ¿Vale? Vamos a enseñar ahora que aquí no va a ser un problema pero antes mis beliefs pueden estar en contra de mis expectativas. ¿Vale? ¿Ok? Y el que no haya entendido la idea se lo digo de otra manera. Si yo tengo dudas de cuánto dinero voy a ganar voy a apostar que me va a dar cero porque si al final me da cero por lo menos me llevo el premio. ¿Os gusta así más? Eso se llama hedging. Y esto en este tipo de mecanismos es un problemón. ¿Vale? Siempre hay hedging. Bueno, el resumen de tratamientos que tenemos es este. Tenemos un dictator game normal y corriente, un dictator game con dinero simétrico, tenemos un dictator game ampliado donde son receptores y dictadores, tenemos un dictator game pareado donde son receptores y dictadores de sí mismos, lo mismo pero con beliefs y lo mismo con beliefs de nuevo. ¿Vale? Bien, y ahora lo que hacemos es venga, vamos a jugar a estimar. Ok, lo primero que hacemos es responder a la pregunta que tú tienes en la cabeza. ¿Hacer expectations importa? porque claro, si tú me haces predecir automáticamente mi cabeza ya empieza a maquinar y la respuesta es no. ¿Vale? Ya lo tenemos aquí en el bolsillo, está claro, preguntar por beliefs no importa porque los sujetos que se le metieron expectativas, esto es un modelo donde eso es un uno para los sujetos que tienen expectativas, juegan expectativas, en estos señores no hay nada diferencial en el giving, ¿vale? en el dinero que dan, aquí lo que hago es predecir cuánto dinero van a dar y la variable expectations me dice que no importa nada. ¿Ok? Y esto es totalmente ortogonal, o sea, aquí no hay nada que rascar porque eso es tratamiento y está decidido por un dado. No hay endogeneidad, no hay nada por el estilo. La segunda pregunta del millón de dólares es si hacer a la gente dictador y receptor a la vez, que ya lo habíamos visto en las transparencias anteriores que importaba, si importa, que es el rol preversal. Ups, esto se ha apagado. Es el rol reversal. La respuesta es hacer a la gente dictador y receptor importa. ¿Vale? Esto está todo normalizado a uno para que se pueda entender muy bien. Ups, se ha ido ahora por el otro lado. Está normalizado. Sí. Voy a preguntar si los tratamientos están igualados en términos de la cantidad de dinero que hay en juego. Claro, por supuesto. Porque algunos juegan varios juegos, ¿no? ¿Están siendo, o en todos los casos, es el receptor en un juego y el miedo? Una vez que empezamos con modelos econométricos, directamente nos cargamos los dictadores normales. ¿Vale? Para que no generen problema de endowment. Y en todo lo que tenemos, cuando la gente toma la decisión sobre dar dinero, todos son dictadores receptores. Todo es equivalente. ¿Vale? Está todo el mundo jugando para el mismo soporte. O sea, todo es idéntico. Todo se mueve en el mismo intervalo. En el mismo intervalo entre el 0 y el 10. En el mismo intervalo. Y todo está normalizado a 1 para que la interpretación de los números sean 23, 23%. Bueno, para dejarlo claro, en realidad, hablando de los participantes, en todas las condiciones de los participantes que entran al laboratorio se iban con la misma posibilidad de ganar en la misma cantidad de dinero. En todas las condiciones se iban con la misma cantidad de dinero. En el caso de la expectativa, en esa condición ya tenés la probabilidad de ganar más plata. Claro, por eso tienes ahí que no importa. Por eso te he puesto ahí que no importa. No importa que le haya la medida que puedan predecir la... El hecho de ser metidos en el tratamiento bilips no afecta a cómo juegan el juego del dictador. Ergo, me cargo completamente ese problema. ¿Vale? ¿Ok? Aparte de que estás diciendo si yo quiero seguir tu discusión hasta el final, lo que tendría que tener en cuenta es que el endowment con el que este tío va a salir esperado cuando él toma la decisión es estocástico y es endógeno y depende de él. Entonces ya haces el problema en el bucle infinito. El tipo decide sobre un problema con un soporte matemático que es idéntico, que es entre un cero y un diez y todos deciden el mismo problema. Cuando él hace los bilips que es un problema diferente, ¿vale? Decide con un valor esperado. Pero te estoy enseñando aquí que eso no importa. ¿Vale? No estoy de acuerdo contigo, pero no es tener, es que quieres creer que lo puedes tener. Pero la respuesta es que no. O sea, yo no sé si compraría lo que tú dices, yo compraría más el hecho de haberte metido en esta tarea puede que cambie tus preferencias, pero sea lo que tú dices o lo que lo de Theory of Mind dice, la respuesta es no. Porque no sale. Y no sale, además, no es que no saca de cerca, es .958, o sea, no sale, no. ¿Vale? ¿Ok? De todas maneras, lo que tú dices habría que mirarlo mucho más cuidadosamente porque lo que yo predigo es no solo cuánto creo que voy a recibir, no solo es cómo es mi predicción, sino cuánto valor esperado le doy a mi predicción? Si yo creo que voy a acertar y eso vuelve a cambiar la distribución. Ya con que sea positivo, eso haría un valor esperado superior y ¿no podría afectar? Bueno, el hedging creo que iría en tu contra, pero bueno, sigamos aquí. El tema es que el hacer a los dictadores receptores hace que cambien, hace que des más dinero, automáticamente das más dinero. Esto no tiene nada que ver con las expectativas porque ya lo hemos controlado y el hecho de hacerle emparejarlo, lo que pone Pear, emparejarlo con otro y decirle que ese otro va a estar emparejado con él ya se pone súper contento. El resumen es que tenemos que la donación incrementa un 23% por el hecho de tener el doble rol y si además eres pareado, no hace falta que con interacción de esas dos variables porque los pareados solamente son rol reversal, no hace falta interaccionarlo, entonces aumenta otro 19% más. O sea, eso es una barbaridad, estamos hablando de que solo puede aumentar un 100%, ¿no? Bien, el primer resultado es que si hacer a los dictadores receptores los convierten más generosos, ¿vale? Y el segundo resultado es que el emparejamiento no aleatorio aumenta la generosidad, ¿bien? Pero ahora lo que nos queda si queremos hacer el círculo completo y que realmente sea una historia completa de que sean creencias, que son creencias bayesianas y que todo va junto al mismo equilibrio, deberíamos demostrar que las donaciones de los sujetos aumentan con las ilusiones, deberíamos de demostrar eso. Si mis expectativas son más grandes, entonces yo tengo que donar más. Eso es lo primero. Y lo segundo, que el matching que yo he fabricado aleatoriamente, que yo he fabricado, el matching hace que la gente se convierta con más ilusión. Tengo que demostrar dos cosas. Por un lado, que la gente da más dinero cuando cree que le van a dar más y segundo, que aquellos que se han emparejado como si fueran prisioneros de dilema tienen expectativas mayores que los otros. ¿Ok? Esas son las dos cosas que tengo que demostrar. La primera cosa la demuestro sin ningún problema. me dice que el giving, el dinero que dan, aumenta con mi guess, con mi expectativa. Los que dan, esto es dar uno, dar dos, espero que me dé uno, que me dé dos, que me dé tres, que me dé cuatro, que me dé cinco. Cuanto más espero, más doy. ¿Ok? Esto es claramente pro-inequity aversión. Y lo segundo que tengo que demostrar es que ahora la variable dependiente es el guess es que aquellos que están en sesiones con matching, los que juegan el juego con matching tienen mayores expectativas. Y la respuesta es que sí. Brutalmente, un 60% más. Por tanto, son ilusiones que incrementan la generosidad. Y por qué esto para mí es, yo entiendo que para vosotros no os va a parecer tan sorprendente, por qué para mí esto es ciencia ficción, porque es un one-shot game. Es un juego de un solo tiro. Game over. Tú juegas y se acabó. ¿Ok? ¿Vale? Entonces, básicamente lo que he hecho por hacerlo de recorrido a la inversa, lo que he hecho es generar una situación de un prisionero un prisionero salvaje, porque un prisionero de dilema al fin y al cabo es un problema de eficiencia, donde si tú te coordinas con el otro todo el mundo gana. Este es un prisionero de dilema que es totalmente burro, básicamente, de hecho, esto se llama técnicamente, pasa que es un nombre que es poco técnico, se llama Traveller Dilema. Esto es un juego de coordinación donde nos podemos coordinar en el mejor equilibrio, en el peor equilibrio, pero todo lo que yo te doy a ti lo pierdo yo. Esto es un pastel y nos lo podemos repartir como queramos, pero todo lo que llevas tú, te llevas tú, no me llevo yo. Y he conseguido, en vez de hacer en el prisionero de dilema o en el Traveller Dilema, los dos jugadores entran en el laboratorio, juegan el juego y resuelven el problema, lo que yo he hecho es ir descuartizando el problema poquito a poquito hasta llegar a ese Traveller Dilema. Y lo que encuentro es que el rol de las expectativas es fundamental, pero es un rol completamente anti-nash, porque estas expectativas son no-nash. Y es muy gracioso porque la teoría de juegos, y yo soy de teoría de juegos, tiene dos assumptions, los sujetos son racionales y la racionalidad es common knowledge. Los sujetos son racionales significa que todos somos egoístas y el common knowledge or rationality significa que todos sabemos que todos somos egoístas. y mi experimento demuestra que no somos egoístas y además creemos que los demás no son egoístas. O sea, esto es como el anti-nash. Pero lo gracioso y por eso estamos haciendo el modelo es que es nash en un psychological game. Si todo el mundo es generoso y todos creemos que todo el mundo es generoso, el equilibrio de nash de ese psychological game es ser generoso. ¿Ok? Yo no sé cómo vamos de tiempo pero creo que mal, así que me paro aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!